hola a todos y la terry 555 y quebré una rama estoy creativo bueno estoy tal cual así como empecé el mapa estoy acá vamos a jugar un mapa parkour que me pasó un compañero mío estamos haciendo un poco de spoilers ya creo que van a ser varios capítulos porque es un poco largo vamos al entrenamiento no soy muy bueno parkour ya lo digo desde ahora muy bueno no se imaginen que soy así que no sé si habrá que jugarlo creativo pero por lo que vi hay que estar en cambio de cero no sé por qué me lo pasa creativo para mí que mi amigo es un poco tramposo y bueno empezamos acá tenemos esta parte ahí está el mapa está en ruso y es si sadis lojó para me imagino que caería no romper bloques la música textur para los ahora dice que tengo que usar el docu craft pero voy a usar este porque bueno si veo que en alguna parte será será necesario o el próximo capaz que tengo esa parte de texturas bueno así que no romper bloques jugar en peaceful algo entiendo de ruso que no esto si eso no entiendo y bueno así que por lo que vi vi un poco porque como está en ruso tuve que escuchar a un ruso y poner subtítulos para ver qué había que hacer y ahí dice que hay que empezar esto y a pum ya estamos en el parkour acá le dice si este es el entrenamiento de parkour si alguien entiende un poco de ruso por favor que ve que me traduzca los carteles porque yo más o menos los trato de pero si soy tonto los trato de ver a ver qué dicen pero algunas veces no pues bueno no vi nada de lo que es el mapa solamente de mí y esos carteles como para decir algo al principio bueno grabé el mundo mundo chaplin también lo grabé así que en algún momento lo voy a subir tengo por decirlo así montones de vídeos por subir que no los puedo subir todavía los voy a ir subiendo poco a poco ahí me caí estaba pensando subir algún juego de play 2 pero por ahora no no como no tengo capturadora y hasta que me las ingenie no voy a poder grabar así que yo sé que tengo con estos huequitos ahí en el agua bueno y me sigo cayendo así que las voy a hacer fácil hasta que suba la escalera si no quieren verme caerme tanto por la en el parkour por favor adelanto el vídeo porque cortes no voy a poder hacer porque no estoy grabando con el camtasia ni con el action así que cortes no voy a poder hacer van a tener que adelantar el vídeo o si no después cuando lo edite voy a cortar algunas partes pero no creo bueno para que no digan que uso el creativo ahí está porque recién me pasé a su prevencia y bueno me voy a poner tendría que haber checkpoints si voy a hacer checkpoints en algún lado si no puedo pasar el entrenamiento me imagino como será pasarse después el mapa en el nivel difícil porque este es el entrenamiento y después se vienen los otros niveles y taratatitoni bueno jugué un par de mapas parkour en el pocket edition y en este este fue uno de los mapas parkour que me descargue hace poquito jugué varios uy no sé si me están escuchando siempre digo lo mismo y se me escucha bien pero bueno también grabé no lo grabé que digo grabé jugué diversity 1 una parte todavía lo tengo ahí como archivado en el espacio así que en algún momento voy a subir diversity díganme en los comentarios si quieren que suba diversity 1 o 2 que elijan ustedes mejor el 2 no lo conseguí pero bueno lo conseguiré y el 1 lo tengo así que no sería mucha preocupación si quieren el 2 van a tener que el 2 digo que va a ser un poco más fácil que el 1 bueno me estoy cayendo acá así que voy a hacer me voy a poner en creativo no para otra cosa más que para hacer un checkpoint y no hacer todo esto de nuevo ahí está y como yo no puedo hacer el corte me salvo de que de cosas así que dicen bueno ee e e e e e e e e e v e para hacer estos checkpoints por ahí bueno díganme si quieren que grabe algo en especial por ejemplo no sé algún juego más como qworld o block story que son uno de los juegos que tengo a la vista hay también jugué y juego combat 4 no estoy volando ya lo hizo desde ahora por las dudas también jugué estoy jugando combat 4 dije Y si quieren que grabe Combat 4 en algún momento Por favor, quiero que me lo digan en los comentarios Porque es un muy buen juego online Que hasta ahora me está viniendo muy bien Voy ganando muchas partidas No tengo cuenta, pero si ustedes quieren que me Ay, 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 ay Si ustedes quieren que me haga una para grabar Pero no sé qué me ha pasado ahí A ver Vamos a concentrarnos y no hablar nada más que en el parque Que no Uy Ahí está, no rompí para nada, eh Y este lo tiro por allá para que después no digan nada Y ahora Ay, no, no sé qué me pasa No sé qué me está pasando Ahí está, llegué No lo hice ni creativo ni nada Me voy a sacar el creativo por las dudas Ya estoy viendo en los comentarios ¿Esto qué es? Uy, nunca me llevé bien con las puertas Una calavera Decía que no podía romper bloques Pero siempre me gusta esto Ahora la vuelvo a poner Que parezco No sé si les dará gracia Pero a mí sí Parezco un esqueleto Que hace gimnasia Por la bicha Por la bichita esa que usa Cuando hace gimnasia Bueno, me lo voy a sacar Porque ahí decía que no podía romper bloques Pero Si ustedes me dan permiso Bueno, me imagino que en todas habrá lo mismo Sí Bueno, ahí dice ¿Habrá querido decir wiki? No, iba a decir una frase Pero me va a saltar el copy Parkour Un cofre Anda Que ya le vi la intención De esta es avanzada super cheta Que le da resistencia al fuego Anda Bueno, pero igual voy a volver un bloque antes Hasta aquí Y salto Y Salto Y ahora salto ahí De acá a acá Bueno, no voy a poder grabar con nadie Como siempre digo Porque no tengo Skype No tengo Skype No tengo Bueno, no importa Así que Si en algún momento grabo con alguien Va a ser Una serie Que tengo pensada No se lo comenté a nadie todavía Bueno, nadie No se lo comenté a Luffy Drone Pero pensé hacer una serie Llamada Los Locos del Chat Díjenme en los comentarios Si quieren que lo haga Porque creo que Él tampoco tiene Skype Y como ninguno de los lados Tenemos Skype Y ni Facebook Ya si somos así Vamos a tratar de Me trago en las palabras Vamos a tratar de grabar Una serie llamada Los Locos del Chat Donde vamos a hablar Todo el tiempo por el chat Hace calor o soy yo Otro camino más Me imagino que habrá que venir por acá No será un extra O algo así Bueno, irán varios capítulos De esta serie Voy a hacer algo Que capaz que Capaz que decía Y yo no lo leí Porque Estaba mal Ya me estoy viendo Que me voy a caer en la lava Porque se me va a terminar La resistencia En cualquier momento Me voy a morir O me caeré En algún lugar muy alto Y bueno Y ya estoy viendo La catástrofe Pero bueno Que le vamos a hacer Para eso existe El Keep Inventory True True Bueno, estaba mirando Que ya tengo como Más de Un momento Tengo Un momento, ¿sí? Ya estoy de vuelta No pasó nada Quería ver algo Eh... Bueno Me caí en todos lados ¿Qué dice? Me imagino que será Para que me ponga Las botas, ¿no? Me imagino que sí Tengo un backup De este mapa Por cualquier cosa Cualquier cosa Que no tenga que ir Y me da... No sé Porque este mapa Como dije yo Yo no lo hice Se sabe que yo no lo hice Pero... Como está en ruso No entiendo Qué dice ahí Así que... Acá es el momento Donde le doy A la palanca esa Y aunque sea Muy viejo el mapa Es troll Y pensé que iba a explotar Pero no Parece que no ¿Me estás jodiendo? Sí, me estás jodiendo Bueno, aunque tenga... Me parece que las manzanas estas No eran por acá Uy Acá es el típico momento Donde me doy un cubo de leche Y me tiro así no más Porque estoy totalmente loco Así que vamos a poner Barra Heim Torex Minecraft Así no se escribe Así no se escribe Así no se escribe Bueno, buque O no, no sé cómo se escribe ¿Cómo se escribe? Mil Ah, hay mil buques Y acá es donde yo me tomo Esto Porque estoy totalmente loco Y me la juego Sin tener nada Porque parece que me tengo que tirar sin nada Y por algo tengo la caída del pluma Así que tres Así Dos Uno ¡Way! Pensé que iba a ser mucho más espectacular Pero bueno Ah, miniatura para el vídeo Con la lava Con la lava ahí Ahí está Bueno, no sé por qué siempre se han acomodado Un puñetazo Bueno Vamos a comer una manzanita Casi Que sí Bueno, me imagino que por algo están las manzanas En el mapa Y si no están las manzanas en el mapa No me reclamen a mí Reclámenle A mi compañero Que fue el que Me pasó el mapa Seguramente cuando vean los jugos Me tendrían que haber pasado el archivo Sin más Pero me pasó la carpeta .minecraft Donde vi Bla, bla, bla Me preguntan ¿Quién es ese compañero? Eh, je Secreto mío Bueno, lo voy a decir Pero no ahora, claro En algún momento Capaz que Grabo con él No tiene canal Por ahí ¿Qué? Yo pensaba hacer un checkpoint acá Y cada vez que muera Bueno, no importa ¿Qué importan mis ideas? Uy Ya estoy viendo mi muerte Mi muerte no O sea, la perdición Porque Se me va a terminar la manzana Ay, que me caigo En cuatro minutos Así que tengo Menos de cuatro minutos Para terminar el parkour Si seré tonto Siempre me gustó el parkour Pero siempre me gustaron Más los droppers ¿Qué termino de decir? No sé Bueno, pero me odio estar quemándome Voy a hacer un checkpoint acá Uno de estos Shifteo Y... Bien, bien Y... 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 ¿Por qué? Ahí Entonces si me caigo a la lava Me voy a morir Y voy a spawnear acá ¿Veis? ¿Por qué? Yo quiero morirme Y spawnear así Ahí arriba Bueno, barra Aquí Aquí Ahí está Me encanta de esas cosas Como Ay, parece que eso dolió No sé que desde qué versión Se ve aquí Aquí, adiós Intentó la de la lava Bueno, eh... No sé qué me está pasando hoy Parkour en lava No, por favor A mí me gusta el parkour de puertas No, el que cuando te caes te morís O a nivel del mar Otra vez Ese salto es imposible Ya lo digo desde ahora Matarirulirula Podría ser un trato No, si me imagino que Si esto es el entrenamiento Ya me estoy imaginando ahora Bueno, esto fue un tron Eh... Ustedes no vieron nada Nunca nadie vio nada En 3, 2, 1 Chau Bueno, ya estamos de vuelta Hice un pequeño cambio Eh... Porque si no No me lo iba a poder pasar Estuve investigando Vi videos de todos De ciencia en Minecraft De una persona Que no le quiero hacer spam Y no voy a decir Su nombre Pero ya dije su Serie Así que Eh... ¿Por qué? Bueno, ya me lo facilito Bueno, estas muertes Nadie las vio Justo todos ustedes pestañearon A ver, vamos a hacer así No quiero hacer spam de la película Pero... ¿Qué se hace? En ese momento Todos pestañearon Cuando... Cuando todas las veces Que yo me caí Todos justo pestañearon Porque les cayó algo En el ojo Y entonces No vieron todas esas muertes ¿Sí? Sí, mis suscriptores Abueñitos Ahora salto aquí Ahí ya se me fue La tontidez Que me hace... ¿Les volvió a traer la basurita En el ojo? Porque a mí sí No sé qué me pasa Otra vez Hay como Algo que Los hace pestañearon Muy seguido ¿Verdad? Déjenme en los comentarios Que sí No puede ser Ahí Justo Ahora abrieron los ojos De vuelta Bueno El agua esta Me parece que No la voy a poder pasar Porque no sé cómo sostener Ahí está Y ahora Acá hacemos un rico Spawn Point Ahí está Bueno Perdóname Si se escucha un ruido Como Y que justo Está pasando un avión Justo Parece que No sé Barra aquí Bueno Estos los checkpoints No estaban en el mapa Pero hacen falta Mapa parkour Sin checkpoint No es un mapa parkour Sí Yo digo eso Siempre Y más cuando uno Es tan nuf Como yo Mapa parkour Sin checkpoint No es un mapa parkour Bueno y me parece que Por acá lo vamos a ir dejando Para el próximo episodio No Por lo menos voy a terminar Esta fase Creo yo No quiero hacer Un video muy largo Tampoco Los videos largos Van a tratarse Más de punto Chau Cuando uno se queda Bugueado de esta forma Estoy parado Sobre la nada ¿Qué? Algo me hizo Volver Y no sé Qué Y me da miedo Bueno Acá voy a hacer Un spawn point Sé que abajo De esta lava Ya no hay más nada Pero dejé todo En el cofre Bueno para el próximo episodio Voy a tener todo de nuevo No se preocupen Porque me voy a morir Ahora mismo Me dejé todo en ese cofre Error mío Ya lo sé Porque yo tenía El equipo inventor igual Pero bueno Para el próximo episodio Ya vamos a tener Todo de nuevo No preocupación No preocupaciones Para que se arregle Todos los problemas Que tuvimos el día de hoy Hay que suscribirse a mi canal Reventar de vuelta el botón El botoncito rojo Ese que está Justo aquí abajo Por decirlo así Justo ahí Allá por allá abajo Baje la pestaña Ahora mismo Voy a dejar unos segunditos Y toquen el botón Like Suscribirse Y favoritos Y compartir Bueno Díganme si quieren Que mejore el canal En alguna forma Dentro de poco Mandé a hacer un banner Para el canal Si ustedes me lo pueden hacer Mucho mejor Quiero Un banner Con algo Bueno Pero igual me voy a esperar Un poquito Porque parece que El mundo es chaval Porque revisé de vuelta El pack de mods Y trae Pero cantidad Por decirlo así Cantidad De cosas De furnitures De mods Ahora que le instalé El nuevo pack De la actualización Del pack de mods Trae Muchas más cosas Se actualizó El mod Jurassic Craft El Tengo dos bots Lo mismo El Jurassic Craft Y el Fossil Archeology Pero ¿Qué es esto? Parece que acá se termina todo Así que voy a hacer otro corte De esos mágicos Como salté en la otra Y nos vemos ahora Bueno ya estamos de vuelta Hice otra de las soluciones Mágicas del parkour El mapa está hecho Para la 1.8 Y por lo que vi En la 1.7 Hay más limitaciones Digo al revés Exactamente Todo al revés De lo que termino de decir La versión que tengo ahora La versión que tengo ahora Es la 1.8 Y este mapa está hecho Para la 1.7 No sé por qué Porque el pack de texturas Que estoy usando ahora Es para la 1.7 Así que me volví totalmente loco Cuando entré al micro Así que no os preocupéis Queridos amigos Que llegué Y me muero Me muero Porque soy así De inteligente No quiero Por decirlo así Machacar El creativo Bueno si Lo digo Usé el creativo Para poner ese bloquecito ahí Porque si no Era totalmente imposible llegar Igual que acá Así que ahora mismo Grabando Para que no digan Cualquier cosa No voy a hacer Ningún otro corte Y Ese bloque ahí No tendría que estar Modificando Para que no No voy a hacer Una nueva serie Acá voy a hacer Spawn point Y Spawn point Y porque sabía Que me iba a pasar eso En la gaso de la muerte Mucha lava Mucho 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 ruido Otro Spawn point Salto ahí Porque me salgo Me falla el shift Pero no importa También tengo la skin De Chaplin Y esta skin Bueno voy a hacer Un super cambio Y voy a cambiar Las dos skins Pero la serie Se va a salir Llamando Punto Chaplin A no ser que me dejen Cambiarle la serie El nombre de la serie Bueno para el próximo video Creo que ya voy a tener La nueva skin Con suerte Y si no Bueno me voy a seguir Viendo con esta skin O con la otra Y eso fue todo Todo el vlog Que tenía que decir Mejor Tengo una miniatura Con la lava Y nos vemos En la próxima Chau chau Perdón por el Que eso Nos vemos en la próxima Chau chau Nueva skin Nueva skin In